Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a analizar justamente los promedios que hubo este 2021 en el examen en ARM, por supuesto, el examen para acceder a la especialidad médica aquí en México y vamos a ver cómo se comparan con los del año pasado. Esto porque ya está acabando el proceso de selección de especialidad y ahora están en el proceso de sede. Finalmente, como recordatorio, ya lo saben, pero en nuestra página MedVisor pueden encontrar un listado de los principales hospitales y las calificaciones que les han dado personas que han estudiado en esos hospitales. Tenemos varios hospitales desde el IMSS, Secretaría de Salud, etcétera. También es importante mencionar, si ustedes estudian en estos hospitales, pueden ayudarnos calificando estas instituciones para que los siguientes sepan qué tan bueno o malo es el hospital. Con esto empecemos. Vamos a revisar los promedios en ARM 2021 y un poquito cómo se comparan con los promedios del 2020. Como saben, el ENARME es un examen muy largo, muy complejo. Yo personalmente nunca lo tomé, pero de mis amigos y compañeros que lo han tomado, sé que es un súper reto muy complicado y deberían sentirse muy bien, sea la calificación que hayan sacado, porque de nuevo es mucho esfuerzo y es mucho sufrimiento incluso tomar este examen. Para los que salieron bajos, hay más oportunidades, entonces tampoco desesperen. La manera en la que se saca el puntaje es uno, van todos los aspirantes, hacen este examen de horas y horas y horas en un solo día y les da una calificación entre 0 y 100. Ahora, en ARM de este año, antes se elegía la especialidad que uno quería antes del examen, ahora se elige después del examen y por lo que entendí es un proceso muy extraño y muy complejo y muchas personas tuvieron problemas. Pero ya que eliges la especialidad que quieres, eso va marcando el puntaje máximo y mínimo que va a requerir esa especialidad, dependiendo cuántas personas aspiraron a esa posición, a esa especialidad y cuántas vacantes hay o cuántas posiciones hay abiertas para ser llenadas. Es un poquito como ley de oferta y la demanda, si hay mucha gente tratando de entrar en especialidad y pocas plazas, el puntaje va a ser mucho más alto versus otras en las cuales hay más plazas o menos aspirantes. Con esto, usualmente, las especialidades que son más demandadas y por lo tanto tienen calificaciones mucho más altas, son frecuentemente las especialidades troncales, cosas como cirugía general, cosas como medicina interna, oftalmología y todas estas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que anestesiología tuvo un puntaje máximo de 80 puntos y un puntaje mínimo de 60. Esta fue un poquito más alta, por ejemplo, que anatomía patológica o patología, siendo el puntaje máximo 73 y el puntaje mínimo 58. Ahora, una vez más, ¿cuáles fueron las más altas? Nos vamos a basar principalmente en el puntaje mínimo, que es la calificación mínima que tuvimos que sacar en el examen para entrar en esa especialidad. El puntaje máximo, por supuesto, también es importante, pero un poquito menos. De manera que las especialidades que demandaban un puntaje más alto en el examen eran, una vez más, cirugía general con 63, de pronto tenemos ginecología y obstetricia con 62, tenemos también medicina de urgencias, fue de hecho una de las bajitas con 57 frecuente, medicina familiar también frecuentemente es de las bajitas con 56, medicina interna con 61 y de ahí tenemos también oftalmología, usualmente las más altas con 68 y otorrino de las más altas con 69. Algunas de las otras que fueron bastante altas o relativamente altas en esta entrega o en esta ocasión para el examen de especialidad, fue pediatría con 61, psiquiatría con 62 y trauma y ortopedia con 63. Esas fueron las más altas una vez más. Ahora de las más bajitas, como ya estábamos mencionando, usualmente encontramos a medicina familiar que en esta ocasión tuvo 56, tenemos también por ejemplo a medicina preventiva con 58, también relativamente bajita y finalmente hay varias otras de 58 como patología, como calidad de la atención clínica, como epidemiología, entre otras. Ahora evidentemente el hecho de que haya tenido un puntaje más bajo no significa para nada que la especialidad sea más o menos complicada, ni significa que las que entraron son más o menos preparados para la especialidad. Solamente significa o es una relación entre el número de personas que solicitaron esa plaza y el número de plazas que existe, nada más. De nuevo, evidentemente las especialidades troncales son las que usualmente tienen más demanda porque también tienen más pacientes y porque hay más necesidad. No es una regla general, pero más o menos así funciona. Ahora, hay una categoría para mexicanos y otra categoría para extranjeros porque por supuesto algunas personas del extranjero vienen a estudiar una especialidad a México. Por diferentes razones, porque tenemos buenos hospitales, mucha población, porque a lo mejor querían esta experiencia de estudiar fuera de su país, etcétera, etcétera. Y como podrán ver, las calificaciones para extranjeros son usualmente más altas que las calificaciones para mexicanos, es decir, piden más puntos. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el puntaje mínimo para anatomía patológica fue el mismo. De nuevo, esto obedece a la oferta de plazas para extranjeros y la demanda de extranjeros por estudiar esa especialidad. Tenemos incluso, por ejemplo, audiología, otoneurología y foniatría que tuvo una menor puntuación en extranjeros de la que tuvo para personas mexicanas. Usualmente se mantiene esta tendencia en la cual las troncales son las que requieren una mayor cantidad de puntos, mientras que, y bueno, otorrino y oftalmo también usualmente son de las que más puntos requieren, mientras que las especialidades un poquito más de nicho, un poquito menos conocidas tal vez, son las que requieren menos puntos. Ahora, ¿cómo se correlacionó esto con el año pasado? En el 2020 seguramente habrán escuchado, también hubo mil cambios y ha sido una época de mucho cambio para el Enarmi y para las especialidades médicas en general. En el 2020 fue cuando hubo una mayor porcentaje de personas aceptadas a la especialidad. Usualmente son alrededor del 20 al 25% de todos los que aplican. Me parece, y les voy a dejar las referencias listas y todo lo demás en la descripción de este video para que ustedes lo puedan consultar, pero me parece que este año o más bien el año pasado fue casi el 40% la tasa de aceptación y este año de nuevo bajó, aunque no bajó tanto como a los 20 a 25 que teníamos antes. Esto porque se están abriendo algunas plazas extra para la especialidad. Además, dentro de los cambios que hubo en el 2020, un cambio muy controvertido y que me podrán decir en la descripción si fue un buen cambio o un mal cambio, pero las personas que hicieron un servicio social, que es justo el paso antes de la especialidad médica, pero que hicieron un servicio social en una zona marginada del país o una zona muy alejada de otros sitios, y también los que trabajaban en hospitales COVID, recibieron puntos extra en el Enarmi. Me parece que fueron dos puntos extra de la calificación final que tenían en el examen. Al comparar con el año pasado versus este año, podemos ver que las calificaciones tuvieron un gran cambio. No solamente subieron, sino también algunas bajaron, algunas se mantuvieron muy similares. Realmente tenemos una gran variación. Por poner un ejemplo, si nos vamos a cirugía general, en el 2020 la calificación mínima para entrar fue de 67 versus la calificación en 2021 que fue de 63. Es decir, necesitamos una calificación más baja para entrar a cirugía. Lo mismo pasaba para ginecología, que este año fue de 62 la calificación mínima, pero el año pasado para ginecología la calificación mínima era 64. En medicina interna tenemos que la calificación mínima este año fue de 61 y en medicina interna el año pasado era de 64. Todas estas requerían un promedio mayor el año pasado que este. Finalmente, traumatología y ortopedia. Por poner un ejemplo, 62.6 el año pasado y este año 63. Esta sí subió. De nuevo podemos ver una variación que no necesariamente es lineal. Es decir, no en todas subió ni en todas bajó. Fue bastante variado de acuerdo a la especialidad en la categoría de extranjeros. Por supuesto, como les mencionaba, van a poder ustedes comparar en la descripción del video, meterse a estos y específicamente poder ver cómo cambiaron estas calificaciones. Finalmente, les voy a dejar lado a lado la calificación del 2020. El programa de 2020 por especialidad siempre va en el mismo orden y del 2021 para que puedan echarle un ojo y ver cuál les interesa. Dejo aquí un minutito para que la puedan revisar. Esta es la categoría mexicana y la categoría extranjera es esta. Aquí está. La dejo también un minutito para que la puedan revisar. Podrán ver también que hay algunas especialidades extra que se incluyeron ahora en la categoría extranjera. Esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Quiero finalmente agradecerles a las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares porque realmente no se deben hacer este tipo de investigación y compartir la información con todos ustedes de manera gratuita. En este video particular se lo quiero dedicar a Leonor Pávez Cabezas, Malinche Carrasco, Carlos Ramírez, Raúl Santiago Rodríguez, Georgina Joab Rodríguez, Aurora Martínez, Doctora Miliz, Doctora Susana Vidal, Doctor Mineralin, Sandy Oliva y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias por el apoyo y con esto terminamos. Finalmente quería mostrarles la plataforma madevisor.mx, una plataforma que desarrollamos justamente para que puedan encontrar y calificar las principales instituciones para estudiar la especialidad del internado o alguna otra cosa en México. No solamente es de México, de hecho pueden encontrar cualquier hospital en América Latina. Sin embargo, ahorita principalmente tenemos ya comentarios y calificaciones de México. Cada uno de estos hospitales ha sido calificado por personas que estudiaron en esa institución para evaluar qué tan buenos son en diferentes parámetros, principalmente enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, respeto específicamente a la persona que estudió ahí y la parte administrativa que te dejen hacer los trámites, inscripciones y demás. Si pueden meterse a medvisor.mx, buscar su institución y calificarla, realmente no se ve mucho a nosotros y al resto de las personas que han estudiado. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y pudieran más o menos ver cómo van las tendencias de los promedios en las principales especialidades y en las que a ustedes les interesa. También no olviden, en Medvisor pueden ayudarnos calificando los hospitales en los que han estado para decirles al resto de las personas que vienen en camino qué tan bueno o mal hospital estamos hablando y si conviene o no conviene estar en ese hospital. Gracias por ver el video hasta este punto y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan información.